Queridos amigos, no sé vosotros, pero a mí lo del décimo aniversario de la Gamecube me ha entrado la vena sentimentaloide y la ha desampolvado que estaba ahí criando malvas junto a la Wii y me he pasado todo un fin de semana jugando a juegazos como Dios manda. Sí, sin Mii's que jueguen al tenis, sin tablas de planchar, sin dedales que tomen la tensión y sin volantes imaginarios. Bueno, dejo de trolear y nos vamos a lo que realmente importa, que luego me llamáis Hatter. Empieza el pixel de hoy. Los juegos de lucha no han cambiado demasiado, esto es lo que piensan en Team Ninja, los de Dead Alive. Bueno, repasando un poco los últimos años no les falta razón, tuvimos un Street Fighter más, bueno, perdón, como 14 más, con tanta revisión, un Mortal Kombat más, un Tekken más y un Marvel vs Capcom más. Próximos meses nos darán un Soul Calibur y un Dead Alive. ¿Decencias nuevas? ¿Pa' qué? ¿Lo mismo el Smash Bros. S que prepara Sony? ¿Da para algo de sí? Deporte en casa. ¿Con la Wii? ¿Para qué? ¿De verdad os creéis eso de perder kilos jugando a la consola? Malditos ilusos. Resulta que una empresa llamada Impulse ha demandado a Nintendo, Majesco, Ubisoft y Electronic Arts, entre otras, por una supuesta infracción de patente con sus juegos deportivos para Wii. Si es que no todo podía ser bueno en este género. Cuando tu abuela se pone delante de la Wii, comienza a saltar, algo va mal en este mundo. ¿Modificará el Rey su felicitación de Navidad de este 2011? Tiene motivos suficientes con la crisis económica, pero también con el detalle que han tenido en Ultimate Marvel vs Capcom 3 de incluir su traje de gala como DLC para Magneto. Vale, es cierto, no es la primera vez que el personaje de Marvel se engalana de esta forma. En la zarzuela se han enfadado bastante. ¡Qué falta de respeto! ¿Cobrar por un traje real? ¿Don Juan Carlos lo daría gratis a todos sus súbditos? Los juegos a 60 euros o más ya no funcionan. Eso es lo que opina el criador de Scribble Now. Se trata de un modelo de negocio roto. Y ya que estamos, se trata también de un robo cuando compramos algunos truñascos que no valen ni 9,95 en la cesta de variedades. Queremos juegos más baratos ya. Menos quejas sobre gráficos, diferencias entre versiones y otras minucias y más protestas sobre los precios. He dicho, hombre... Si es la independencia, disfrutas de la soledad. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a las noticias. Ahora vamos a abrir una nueva sesión, como si fuera una sesión de Sado Maso, pero son la lectura de vuestros mensajes vía Twitter. Si queréis que yo responda aquí delante de la cámara, solo tenéis que enviarlo a esta, dirección de aquí, de vuestro Twitter. Sí. Oye, en mi vídeo, qué bonito ya se ha quedado. Eres un crack. Bueno, vamos a por la lectura del primero del día a ver cómo cae. Es este que nos envía SeiGiro, Alexis Galeano, dice... Me han dicho que jugar mucho a los videojuegos lleva a la calvicie. ¿Esto es verdad? ¿Tendré que usar gorra algún día? Pues querido SeiGiro, es muy probable que con esa cara que tienes en tu avatar de Twitter tengas que utilizar gorra, gafas de sol y hasta puede que capucha. Mañana volvemos. No dejéis de mandar mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias!